bienvenidos otra vez hoy les quiero enseñar cómo instalar unos bajos en un carro de una manera muy sencilla primero para empezar no conecte nada a la batería antes de no conectar esto aquí vamos a ver pero les voy a enseñar cómo pasar el cable de la batería hasta acá yo ya lo tengo conectado pero no está con la batería pero ya está puesto este fusible va a venir con la con la caja del cable esta protección para que no se queme y este cable lo van a pasar yo lo pasé por ese pedazo de plástico y por aquí si pueden ver el cable está saliendo entonces el cable lo pasé por por abajo de la alfombra también aquí abajo del pueden ver lo azul ese es el cable lo pasé todo por aquí abajo todo por debajo todo por debajo hasta llegar hasta acá tengo todo escondido porque cuando mandé mi carro para acá no se permitía tener cosas extra pero aquí nos checaron y pues todo pasó bien y aquí encuentran el cable que este es el que se va a conectar al amplificador aquí tengo los demás cables estos los pasé de forma igual pero a enfrente les voy a enseñar los pasé por aquí por aquí por abajo por aquí abajo y los conecte a el a este switch este es para prender y apagar el amplificador la manera que ese switch funciona es igual que este que tengo extra que va lo va a conectar como les voy a enseñar los cables que van para allá son cuatro cables este es para otra cosa pero para el switch se recomiendan estos tres nomás este es el positivo este va a la tierra y este es el remoto el remoto es para que se prenda y apague con este con este switch y los van aquí está fácil conectarlos o tienen que seguir el el color del negro con negro gris con con gris o blanco con blanco y rojo con rojo está muy simple y luego hay que conectar este amplificador este también el otro cable que va a la tierra para el amplificador lo conecte abajo de un tornillo del asiento y aquí atrás está ya tiene todo nombrado gramos para la tierra que se enfoque el remoto es para aprender a apagar y este es el positivo y yo nunca toqué el estéreo para poner estos este amplificador si pueden ver aquí con también conecte otros cables los cables que ya vienen con el carro solamente los corte y luego los puente hay aparatos que pueden comprar para que sea más fácil pero yo lo hice de forma manual y aquí tengo los cables escondidos y estos son protectores para que no vaya a haber corto cuando los los conecte también tengo uno de estos que estos pues van a ir ahí los chupones para conectar estos los voy a enseñar la forma que esto funciona estos son para la izquierda o derecha pero como no puede ser no voy a ser tan técnico aquí todo se va a conectar aquí también vamos a hacer igual con estos colores y vamos a poner el oscuro con el oscuro y vamos a taparlos de nuevo vamos a hacer lo mismo con el otro y también depende de qué tipo de este agarren los colores van a ser diferentes chequen su manual y va a ser fácil este ahora se conecta a este así de fácil el azul es el positivo y el negro tierra y el amarillo es el remoto pero ese no funciona con este no funciona con este switch también funciona con otros pero no los tengo y aparte este no más se supone los otros son de instalación es muy diferente así que ahora vamos a conectar todo en el amplificador lo que hay que hacer aquí vamos a agarrar el cable grande es este y agarrar el cable azul de este y estos van a ser los los principales para que corra la corriente pues y luego de este que va para el switch también lo vamos a poner con el mismo pero como este es este color rojo pues es la misma si el cable si el cable de ustedes está así de ya así de viejo pueden comprar unas pinzas de estas para pelarlo aquí vamos a pelar con la 10 así es fácil se pela se da vuelta para que para que no se desalambre luego como éste tiene tornillo lo vamos a desatornillar para aflojarlo aquí pueden ver que este tornillo va a ser el que lo va a mantener en lugar pero hay que abrirlo luego ponemos todos los cables y luego se aprieta y ya como pueden ver ya está ajustado pero tampoco hay que forzarlo mucho para jalando con fuerza pero si ya está bien aquí ahora vamos a hacer lo mismo con el negativo y aquí vamos a agarrar el el negro que es de te ven es negativo y este también le puse otro de estos pero el concepto es igual siempre y cuando entran y no estén flojos como yo en los como yo los hago por la mañana aquí se ajustan bien que entren y otra vez se aprieta y ya están ajustados ahora sí ahora el cable gris que lleva con el switch se va a poner en el medio este es el remoto para prender o apagar este es un cable más chico así que este es más fácil de meter se mete y luego se aprieta el otro cable que venía por detrás o que metí por enfrente no va a conectar este switch este va a ser separado este es para controlar cuánto cuánto nivel quieren es el remoto el control de remoto se mete y ya está ajustado ahora con estos cables a ver si se pueden meter aquí donde donde quieran ya conectado al amplificador solamente tienen que sacar los los cables cuando van a ir del amplificador al a las bocinas o al al bajo aquí tengo un par y luego voy a sacar el otro par que tenía escondido que es este y este es muy sencillo ya pelados los cables ya están más más limpios ahora aquí es muy muy sencillo aquí se va a poner rojo con rojo negro con negro y asegúrense que no conecten el mismo cable al otro así que vamos a agarrar este cable y ahora hacer hacer lo mismo con el otro lado y ahora voy a poner aquí en este en este lugar el rojo siempre se va a hacer el positivo ya está todo todo puesto ahora lo único que falta para que funcione hacer que este cable se conecte a la batería ahora dejen acomodo ya está todo más o menos acomodado ahora solamente hay que conectar el cable azul a la batería miren entonces ahora que ya todo está conectado aquí tengo un video de youtube para probar que tan buenos son los amplificadores que tengo ahí atrás y el switch el switch este que tengo aquí abajo si lo prendo se prende el amplificador ve la luz se pone blanca lo apago se apaga lo lo prendo otra vez y miren pero ahora les voy a dar una demostración de como se escucha con el bajo apagado y el el bajo que tengo es del carro ahora la misma canción pero con el bajo el bajo prendido dejen que se ponga blanca la luz la luz la luz la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.